Verónica Quirós, a mi izquierda, o sea a la derecha de su pantalla, señor o señora, precandidata a diputada provincial por el SER, una de las voces inconfundibles de la radiofonía del Centro Chaqueño, desde su fundación ha ayudado y ayuda a muchísimas mujeres de toda la provincia y finalmente han reconocido su militancia al ofrecerle justamente esta candidatura a diputada provincial por parte de la gente del SER. Del otro lado, a mi derecha, la profesora Carina Mirón, precandidata a presidente del Consejo de Presidencia Roquesa Espeña, podríamos decir de una vida en la docencia al escenario político, docente, cantante, maestra de cantantes y ahora incursionando en esta nueva actividad y podríamos decir de las luces de los escenarios a hacer campaña. Y sí, de las luces de los escenarios a otro escenario político, ¿no? Sí, señor, sí, señor. ¿Es la primera vez que usted es candidata? No dejo los escenarios. Sí, sigue cantando, sí, sí, es cierto. Y sigo cantando, y sigo cantando para las compañeras, compañeros también. ¿Cómo era la pregunta? No, digo si es la primera vez que es precandidata o candidata en cargo electivo. Sí, la primera vez y la verdad, muy contenta de participar. Toda mi vida he hecho política educativa, por así decirlo, y hoy por hoy, de la mano de Verónica Quirós, una mujer que me eligió, eso habla, habla de la transformación que estamos viviendo. Y me siento muy orgullosa de poder ser parte de este equipo, de este equipo, bueno, en este caso ella me elige como presidente del consejo, al proponerles, ¿no es cierto?, que elija una lista de concejales. La verdad, para mí es un orgullo y, bueno, llevo mi voz a mi ciudad, escuchar otras voces y, bueno, desde quizás mis conocimientos, tanto en lo educativo, en lo cultural y, bueno, también, escuchando y viendo otros sectores tendré que ponerme en contacto con otros sectores también. Bueno, una hermosa voz, ¿eh?, una hermosa voz. Yo me estoy enterando que usted es también cantante, que además es bastante cantante. De alguna manera, esa es la principal crítica que dice Gustavo Martínez, que ahora llegó un eslogan que dice Gustavo puede. ¿Podrá, Gustavo? ¿Qué dice usted, Karina? Yo tengo mucha confianza, también agradezco al señor Gustavo Martínez, porque también formo parte de este equipo y creo que es la alternativa. Es una nueva fórmula, digamos, gente nueva, porque hablo de lo que yo en estos momentos estoy compartiendo con los otros concejales, preconcejales, que son estudiantes, son algunos que tienen su título que todavía no están en ejercicio. también hay un chico, pero ya pisará los 30 años, que también tiene sus trabajos, sus changas, como lo dicen ellos. Él es mi músico y, bueno, a partir de ahí pudimos charlar, eso fue antes de que Verónica me hablara. Él es de los pueblos originarios y, bueno, también es un chico que se preocupa, que más allá de que está estudiando también para profesor bilingüe. Y está, está en la lista de concejales. ¿Usted cómo, cuál es la característica de la mujer que diferencia del hombre en los cargos públicos? Yo creo que la mujer le da como ese toque femenino que le llaman, porque ya desde la casa, la mujer ama de casa, tiene la organización tanto económica, también de horario, trabaja, tiene muchas actividades, es multifunción. Administración, claro. La administración. Multiplicidad de tareas, ¿no? Eso, justamente. Yo creo que le va a dar como otra mirada y se va a fijar en puntos que el hombre no ve, sin discriminar y sin quizás... ¿Masor sensibilidad? Una sensibilidad diferente por algunas problemáticas que lo he vivido también en mi cargo como directivo, tuve en cuenta aspectos que quizás un director no lo iba a tener. En mi caso yo tengo el plus como artista, cantante, y en ese aspecto yo pude rescatar chicos utilizando el área artística en cuanto a problemas de conducta, problemas de inasistencia, y quizás un hombre no lo ve, quizás es más técnico, pero a mí me resultó, y bueno, traté de utilizar todo lo que sabía, todos mis conocimientos, que es justamente uno de los proyectos que como preconcejal, uno de los propósitos, y que comentando con Verónica también está de acuerdo, tener el equipo, el gabinete interdisciplinario para poder resolver diferentes problemáticas, porque, bueno, no lo hay, si bien está la creación de los cargos, pero no contamos. Como docente muchas veces tenés que ser psicóloga, consejera, dar también consejos en relación con la profilaxis sexual de los chicos y demás, y eso te sirve para el primer contacto con la gente cuando van caminando con ella, eso te abre caminos, o entras más por el lado de que te conoce mucha gente en el interior, acá también, porque has estado varias veces los sábados en el programa de Pacalo, ¿qué es lo que crees vos, o es un mix de estas dos tareas, o estas dos pasiones tuyas? Yo creo que es un mix, porque también mi trabajo educativo es detectar varias problemáticas, y como cantante, si bien es otro escenario, es el escenario donde la gente está más relajada, se mueven personas, y muchas veces pude hablar, se me acercan para compartir diferentes problemáticas también desde ese lugar. Creo que está en la personalidad de uno, en la personalidad de poder conjugar todo lo que sabemos para poder tener más acercamiento a las personas. Bueno, Karina, vos tuviste que pedir permiso en la familia, a tus hijos, tenés uno niño y otro adolescente, ¿verdad? Sí, un niño de 12 años, y un adolescente, no, ya adulto, está estudiando en la facultad, y bueno, es mi compañero, que me apoya en todo, y bueno, por el otro lado de la familia, no quiero comentar porque no hay mucho apoyo, me quiere ver más que nada en la casa cuidada, y bueno, es la mamá que, bueno, que quiere ver a la hija ahí tranquila, o quizás no la conoce del todo a la hija, no sabe hasta dónde puede ser capaz. ¿Sos de familia radical? No. ¿No? No. Bueno, porque tu apellido se asocia con al menos un sector de radicalismo, por eso te pregunto. Estamos mezcladitos. Mezcladitos.